También les dije que íbamos a hablar con alguien de una empresa de turismo que sigue creciendo, pero en el mundo, que los ojos del mundo están puestos en Civitatis. Vamos a hablar con Nicolás Pose. Hola Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Hola Esther, ¿cómo estás? Buen día. Pero muy bien, un gustazo volver a hablar con vos. Bueno, es increíble, yo cada vez que leo algún logro de Civitatis, alguna oferta más de Civitatis que ustedes están haciendo, es increíble la creatividad, la fuerza que le ponen. Bueno, gracias Esther, primero todo por llamarnos y por siempre hablar bien de nosotros. La verdad que estamos muy contentos con el crecimiento. La verdad que a nivel mundial, como bien decías vos, vinimos con una generación gigantesca, creciendo principalmente también en toda Latinoamérica, en países como México, Argentina, Brasil, Colombia. Y la verdad que nada, contentos, la verdad que venimos bien. Argentina, vamos a cerrar el año con casi más de 600.000 argentinos que durante el 2024 usaron Civitatis, así que es un número excepcional. Y cerrando también con casi más de 1.600 agencias que vienen comprando a través de Civitatis. Contar un poco a la gente, yo porque los conozco de hace tanto que ya lo comunico así, pero contarle a la gente de qué se trata Civitatis. Bueno, Civitatis es un marketplace que conglomeramos todo lo que son actividades, excursiones en español en todo el mundo. Estamos en más de 160 países, tenemos más de 100.000 actividades, y estamos en más de 4.000 destinos turísticos. Nosotros manejamos además el español en 5 idiomas, el italiano, el francés, el inglés y el portugués. Y nada, distribuimos actividades y tours a lo largo de todo el mundo. Tenemos desde visitas guiadas, entradas a museos, entradas a espectáculos, free tours, traslados, nada, distribuidos a lo largo de todo el mundo. No sé si Esther, con eso fui claro. Sí, sí, se súper entendió. Hay actividades que ustedes tienen, bueno, algunas de las que yo participé, que digo, ¿cómo les nacen esas actividades que están muy buenas y no están, no los ofrecen todos? Y me parece muy interesante cuando vos contás cómo van surgiendo estas actividades. Mirá, la verdad que tenemos un equipo de casi 42, 43 Destination Managers, que es un equipo dedicado exclusivamente a buscar producto a lo largo de todo el mundo. Nosotros lo que hacemos es, obviamente, trabajamos, como siempre decimos, con todo lo que son indicadores desde Google, desde Inteligencia Artificial, y vamos a entender un poco lo que es la necesidad de los clientes. Y lo que hacemos es, empezamos a buscar cuáles son las actividades que hoy se necesitan y, obviamente, hoy están de moda a lo largo de todo el mundo. Y, obviamente, vamos buscando siempre actividades nuevas, ¿no? Como, por ejemplo, acá en Buenos Aires, desde que subamos la visita a la Casa de Maradona, desde que estuvimos ahora haciendo una visita guiada por el lugar de Mujica, nada, vamos buscando producto y, bueno, como decís vos, estar tratando de ser innovadores y, obviamente, llegando a buscar lo que el cliente final quiere. La cuestión es esa, es que, bueno, yo participé, fui a conocer la Casa de Maradona y me pareció que la visita era increíble y, además, la manera que ustedes lo hacen. Me parece que la innovación y pensar siempre en el visitante. Piensan mucho en el visitante. Los gustos, cómo mimarlo, y eso es muy importante para una empresa. Sí, la verdad que, como bien decís vos, Esther, estamos, la verdad que tenemos al cliente, nosotros como cliente en el centro. La verdad que es algo que va muy trillado, pero realmente lo sentimos así. Claro, pero es real, a ver, a veces suena a, es una publicidad, pero yo doy fe que no, que ustedes están muy atentos a los intereses y al bienestar del turista. Total, la verdad que nosotros desde tener una atención 24-7, desde tener un equipo que está, obviamente, con atención 100% a disposición y, obviamente, manejando todos los idiomas, trabajando particularmente muy de cerca con los operadores para que, nada, mantengan un estándar de calidad siempre alto. Como siempre nosotros decimos, todos los que son los comentarios o las reseñas que están en la web, siempre tienen que estar por arriba de los 7 puntos. ¿Qué significa esto? Que cualquier valoración que tenga un proveedor que esté en promedio por debajo de ese puntaje, nosotros ya automáticamente estamos buscando otro proveedor de sustituto, porque, como siempre decimos, nosotros tenemos un proveedor por cada actividad. Eso es lo que nos permite tener una mejor calidad, una mejor atención y, obviamente, siempre con la importancia de tener una buena disponibilidad en tiempo real y, obviamente, que una mejor experiencia. Este año ustedes igual han hecho alianzas con nuevos proveedores, digamos, para tener otras experiencias en viajes. Mirá, sí, nosotros, como bien decís vos, nosotros tenemos distintas formas de llegar al cliente final. Tenemos, obviamente, a través de nuestra página web directa y a través de nuestra app, trabajamos a través de, como te decía, además en Argentina, de más de 1.600 agencias y a nivel mundial más de 30.000. La verdad que es un número que a veces, Vittete, hasta mismo nos sorprende. Y, en Argentina, como bien decís vos, la verdad que cerramos ahora una alianza con la aerolínea Flybondi. Lo que hacemos es, le damos todo nuestro inventario para que ellos puedan, obviamente, a sus clientes poder ofrecerles estas actividades a lo largo de todo y a lo ancho de toda Argentina. Y lo que estamos haciendo también es, nada, trabajamos con blogueros, con influencers que también siguen escribiendo. Y ahora que ellos trabajan en, nada, subir contenido de esas experiencias para, nada, para poder llegar al cliente final. Nosotros, poco estar siempre decimos es, no importa cómo, al final del día, el cliente final tiene que tener la oportunidad de poder comprar una actividad de Civitatis y, bueno, y obviamente poder vivir la experiencia que es parte de la vida. Yo, la verdad que lo sigo desde hace tiempo y es increíble porque sale algo, me sorprendió cuando, por ejemplo, salió el tema de Mamántula. O sea, ustedes al toque ya tenían la visita a los lugares de Mamántula en Argentina. Digo, ¿cómo pueden estar tan atentos y tan pendientes? No, esas cosas me maravillan. Y a lo largo del tiempo, hace mucho tiempo que yo sigo a Civitatis y que venimos charlando en las distintas ferias de turismo, en distintos encuentros. La verdad, ¿cómo han crecido? Y es puro trabajo, Nicolás. Yo creo que ustedes se tienen que sentir así como, che, lo estamos haciendo bien. Bueno, la verdad que, nada, Esther, gracias. Y la verdad que estamos súper orgullosos. Tenemos un equipo, obviamente, que somos en Argentina, somos más de ocho. Y, bueno, a nivel mundial somos más de trescientos. Y como bien decís vos, la verdad que, nada, no nos cansamos de trabajar. La verdad que estamos siempre trabajando para... Porque siempre creemos que tenemos también una responsabilidad con el tema del turismo en el sentido de poder desarrollar, como siempre decimos nosotros, las economías regionales, estar en cada parte del país, que sabemos que, obviamente, es un desafío, es mucho trabajo, pero, como decís vos, al final del día también nos sentimos orgullosos de lo que venimos logrando. Y, obviamente, que también orgullosos de que cada vez más, no solo argentinos, sino cada vez más clientes a lo largo de toda la TAM y de todo el mundo, los eligen. Y tienen confianza en nosotros, que eso, la verdad, que no es fácil. No, claro. Esa es la palabra. Cuando empezás a tener confianza, decís, che, viajo con ellos porque estoy bien. Total, la verdad que... Y eso es lo que nos da garantía y, bueno, y eso también es lo que nos hace una valoración de... Hoy tenemos una valoración casi de 9.1 sobre 10. Bien. El cliente tiene esa percepción nuestra. Así que, nada, todavía queda mucho por hacer, por trabajar. Tenemos los pisos de la tierra. Estar siempre, yo digo, es... No nos creemos el cuento. Sabemos que venimos por buen camino y que tenemos que seguir trabajando. Está bueno eso. Conociendo al cliente, que es lo más importante. Está bueno. ¿Cómo se comunica la gente? ¿Cómo los busca redes sociales y Vitatis? Sí, Vitatis en las redes sociales, en nuestra página web, Vitatis.com, en nuestra app, que lo pueden bajar en iOS o en Android, también ahí por Vitatis. Y también en Argentina, con más de 1.600 agencias, la verdad que hoy trabajamos con la mayoría de las agencias de viajes. Y, obviamente, que a disposición para todo lo que necesiten. Nicolás, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Abrazo. Claro, Esther. Otro también para vos. Y también, como siempre, agradecerte por la discusión y, bueno, también felicitarte por el programa. Gracias. Abrazo. Buen fin de... Buen fin de... Hablamos con Nicolás Pose, manager de Civitatis, con B corta. Búsquenlo en las redes sociales. Y, de verdad, es muy creativo las excursiones, las visitas que hacen. Y esta es la palabra, ¿no? Confianza. A la hora de viajar, uno a veces busca estas situaciones, más que nada, ¿no? Tener confianza con quienes viajan. Y ellos son de seguridad.